Música 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 Dijo Jair, ellos están tocando la mejor música de su vida y ojalá que la ponga chita. Estos son los recursos de todo el municipio. Nos vamos a venturar con 5 millones de pesos. Música 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 Todo el mundo sepa que el gran rojo está en la casa. ¡Vamos! ¡Marineros! ¡El vino de la vida! Hace un tiempo, Sport Design se comunicó conmigo, más específicamente Yamil. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola. Mi nombre es Valeria Pretelli, vivo como representante de la marca ESE. Es un orgullo para nosotros poder representarlos y que ustedes igual nos representan a nosotros. Se comunicó conmigo, me dijo, quiero apoyarlos con un informe de entrenamiento y con diferentes cositas. Quiero que trabajemos, quiero apoyarlos con esa parte. Sabemos el trabajo tan duro que hacen y que el corazón que le meten a esto. Así que hoy les venimos a traer unos presentes para que puedan disfrutarlos, para que sepan que hay una marca nacional que los está apoyando, que es Sport Design. Y también agradecerle al profe Jair e igualmente a Alon por acompañarnos y estar adentro de este proceso. Fue algo, pues, en ese momento para mí y mi hermana, que somos los que sabemos ese cuento, como genial. O sea, nunca en la vida de nosotros nos habían dado algo así como, oye, mira, queremos apoyarlos en esto. Entonces fue algo genial. Se dio que el día de hoy, pues, nos dieron una indumentaria, un uniforme de entrenamiento. Los muchachos obviamente no sabían. La idea era que fuera, pues, una sorpresa. Estaban muy, muy felices. Más por el tema de que alguien había tomado la decisión de decir quiero apoyar, quiero estar ahí. Sé que lo están haciendo con pasión, con el corazón. Sé que ellos también hacen lo que tienen que hacer con pasión. Y todo, pues, muy diseñado para lo que somos nosotros, a los guerreros muiscas, que es nuestro tema. Hoy tenemos el show off de la ciudad de Vitama. La idea es que es en nuestra casa. Lo que tenemos planeado es invitar a las personas que nos quieran acompañar en ese momento. Personas que ya han estado acompañándonos durante todos estos años. Queremos que sea una presentación, pues, muy emotiva, porque, pues, es la finalización de varias personas de los que estamos en el equipo. En ese momento están pasando muchos equipos, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente se iría atrás con todo el equipo. Ahora nosotros tenemos que esperar entre 15 a 18 minutos, que es el momento que nos van a tener atrás sin hacer nada. En 15, 18 minutos vamos a hacer nuestra presentación final, ya como fue. Espero que la disfruten. Lo que tenemos como tal de expectativa para esta actividad es más mostrar nuestra coreografía por primera vez con uniforme. No lo habíamos hecho, esta sería la primera vez. Inclusive, pues, para los deportistas que tenemos de Bogotá, con su nuevo uniforme. Vamos a hacer las pruebas también del maquillaje, del peinado, todo exactamente como lo vamos a vivir allá en la competencia, pues, para mirar qué cositas hay que ajustar y qué detalles hay que tener, pues, presentes. Como entrenadora, pues, también abrí espacio, pues, para muchos otros hijos más que ahora tengo. Y hoy al verlos, de verdad que fue muy enriquecedor. Mi corazón se creció mucho. Se me corta un poquito la voz, perdón, pero es que de verdad es algo muy bonito, muy lindo, muy hermoso verlos allá, verlos presentarse. Yo siempre les digo que siempre lo que hagan, lo hagan con el corazón. Que le pongan todo y si van a hacer algo, que lo hagan bien. Si no, mejor que no se metan a hacerlo. Yo siempre les digo, entonces, disfrútenlo, disfruten este momento tan importante que se les da en la vida y ténganlo en su corazón. Atesórenlo porque es algo maravilloso que no todo el mundo consigue. Como dijo Jair, ellos están tocando la mejor música de su vida y ojalá que lo pongan hecho. Nos cargó de muchísima energía positiva. La gente desde que llegó aplaudía, nos vieron calentar, entonces estaban súper felices de vernos y eso nos llenó de mucho poder. Realmente fue algo muy bonito para todos. Terminamos y todos abrazados ahí lo hicimos porque el día anterior fue fatal. Fue esas prácticas donde si no tienes experiencia puede verse todo muy negro y decir, creo que esto ya hasta aquí voy. Entonces, de verdad, sí, porque mire, ya van dos. El primero fue ayer antes para ir a la casa y ahorita fue para ahorita que nos íbamos a reunir. El día anterior tuvimos varios inconvenientes, varios detalles. Yo creo que ya acercándose como el momento se ponen los nervios un poco más fuertes para todos. Pero siento que fue algo importante que debió haber pasado el día anterior para una muy buena presentación. El miedo a uno lo cansa, el miedo a uno lo estalla. Y hoy lo disfruté y me sentí muy bien. Pero es algo que nunca había pasado. Como tal, cada uno de los deportistas lograron mostrar su desempeño. ¿Las familias? ¿Las familias? ¿Vamos a hablar con amigos? Yo hoy pues queremos desearles que les va muy bien en su gira, que la saquen del estadio, que se la gocen. El apoyo económico, pues que aunque era algo significativo, algunas personas lo quisieron dar un poco mayor del apoyo que habíamos dado, pues para apoyarnos en este sentido. Son los recursos de todo el municipio. Nos vamos a vincular con 5 millones de pesos. También un agradecimiento a la alcaldía de Duitama, que nos ayudó también con un apoyo económico. Estos apoyos nos motivan y pues ayudan mucho al deporte. Igual que cada uno de ustedes, que con lesiones, con dolores, con mil cosas, se han enfrentado a esto. Yo soy Paola Rodríguez. Bueno, yo pertenecí a Titanes desde que empezó, hasta el año 2017. Geraldine, todos. Christian, que también de una u otra forma lo va a vivir por cosas de la vida. De verdad quiero que sepan que esta vez, así como siempre, todo el mundo va a tener la fe intacta en ustedes. Fuimos parte de la historia inicial de Titanes, junto con Vivis y Sonia, pues éramos como las tres que la gente conocía mucho. Y así como ustedes mismos han creído en su proceso, nosotros también creemos en eso. Y por eso cada una de las personas está aquí. Y ahora estoy aquí como espectadora. En el 2017 decidí cambiar mi vida totalmente después de estar prácticamente 13 años y desde que empezó Titanes en Porras, ahora soy bailarina y pues nada, aún hay mucha nostalgia de todo lo que se vive con los chicos. Los quiero mucho y que sé que la van a dar todas en ese mundial y aquí vamos a estar apoyándolos. El objetivo del día de hoy es poder recrear el segundo día de competencia en Orlando. Vamos a tener menos tiempo, entonces el maquillaje de hoy va a ser más suave para que sea más rápida, digamos, el arreglo de las chicas y también de los hombres. Nada, darles un show a la gente de Bogotá. Aquí también nos quieren mucho, va a ser en espíritu. La idea es mejorar los pequeños errores que tuvimos en el show off de Duitama y puedes empezar a sentirnos más confiados. Entonces en este momento hasta ahora estamos calentando, ahorita vamos a pasar a hacer un pequeño calentamiento de acrobacia, después un pequeño calentamiento de gimnasia con una marcada en la coreografía. Ya después de todo esto vamos a hacer una coreografía completa. ¿Listo? Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cuervo, uno de los integrantes de la Fundación Descubre en Colombia, igual que Miran, igual que Paula y muchos otros más que colaboramos. Somos una fundación que estamos en búsqueda de recursos y apoyos para deportistas, así como Pablo y como Julián. En este momento estamos dando un aporte a ellos de 1.060 dólares y para todo el Club Titanes de 1.400 dólares. Los invitamos a todos que nos apoyen y que le den esa fuerza a los deportistas de Colombia. En este momento ya está todo listo, ya el tema es poder mostrar lo que más podamos nuestra coreografía y poder recrear lo que más se pueda los días de una competencia. Va a ser tarde, digamos que es algo que a mí no me gusta mucho, tener que mostrarme todo con todo tan de noche, pero a causa de unos arreglos de horarios de selección tuvimos que pasarlo para la noche. Sin embargo, pues nada, estamos listos para todos, entonces vamos a hacerle. porque quiero saber si creen o no creen en este clip. ¿Creen o no creen? ¡Sí creo! ¿Creen o no creen? ¡Sí creo! ¡Sale o no sale! ¡Sale! ¡Sale o no sale! ¡Sale! ¡Vamos, Titanes! ¡Vamos! ¡Runa! ¡Máximo disfrute! ¡Súper fuerza! ¡Máximo disfrute! ¡Es lo oscuro! ¡Titanes, guerreros, aguas! ¡Sí! Hay veces suceden cosas inesperadas, entonces es mejor tener esos espacios donde puedan pasar cositas y que tú estés listo para cualquier cosa. ¡Vamos! ¡Constira el campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces puede ir muy muy bien, otras veces pues no tan bien No podemos dejarnos desanimar, hubiéramos querido que saliera mejor Pero tenemos otra oportunidad Además sé que todos mis compañeros en la peana lo dieron todo Entonces eso es lo importante Ustedes no se tienen En la pirámide no es color de rosa La pirámide es dura, pero se aguanta Si la hacemos a la primera con el calentamiento que tenemos Esa mierda sale, sale o sale Ya pasó esa coreografía, ya, ya no hay nada que podamos hacer No existe absolutamente nada en el mundo que podamos devolver el tiempo Ay marica hagamos esto porque se va a caer eso Entonces no podemos esperar en el mundial el domingo que nos vaya mal Para el lunes decir no ahora si le metemos O sea ya es una compleja Siento que nos toca aprender a controlar esa sensación de control, técnica, la fuerza O sea la misma fuerza con la que voy a ejecutar Lo mismo que voy a hacer Porque sí siento que hoy los movimientos fueron un poquito locos Esto también es parte de su entrenamiento porque desafortunadamente no se sabe El porrismo es un juego de azar, literal O sea usted puede estar ayer la pegó toda, hoy no, mañana sí O todos los días la pegó toda o ningún día le pegó a nada Ya es un juego nuevo, es una puesta en escena nueva Es una cosa totalmente diferente, nueva Y nosotros vamos a estar ahí para lo que necesiten también, o sea frescos Me estoy sintiendo muy mal, no por el esquema como tal, sino porque siento que los afecto mucho Y siento que me estoy siendo, sabiendo manejar mis emociones Ya tenemos que pasar esas fases, del niño inmaduro que está así, o cuando uno madura se coge las pelotas, se coge esas tetas y dice como, tengo que hacerlo, ya ¡Gracias! El porrismo te he First Talk ¡¿Qué les pasa? Me los teníaCA mismo acá ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!